La Universidad Nacional de la Amazonía peruana, UNAP, celebra el 40º aniversario de su Departamento Académico de Ciencias Sociales con la realización del II Seminario de Capacitación y Actualización Docente, Ciencias Sociales Siglo XXI. Este evento comenzó el lunes 18 de noviembre y se desarrollará de manera presencial hasta el 23 de noviembre de 2024 en el Aula Magna, para continuar de forma virtual a través de la plataforma Google Meet del 25 al 29 de noviembre. La ceremonia de apertura contó con la participación de importantes autoridades académicas de la UNAP, entre ellas el vicerrector académico Juan de Dios Jara Ibarra, el director académico de la Escuela de Ciencias Sociales Pedro Emilio Torrejón Mori y el licenciado Oswaldo Bartolomé Proconcepción, primer jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales. También estuvo presente el rector de la UNAP, Rodil Tello Espinosa, quien participó activamente en la segunda semana del seminario. Durante su intervención, el vicerrector académico destacó el compromiso de la universidad con la formación de profesionales preparados para enfrentar los retos del siglo XXI. Asimismo, el licenciado Oswaldo Bartolomé Proconcepción recordó los primeros años del departamento y su trascendental contribución al desarrollo académico de la región amazónica. En la segunda semana del seminario, que se lleva a cabo de manera presencial, el rector Rodil Tello Espinosa brindó una reflexión sobre la importancia de la actualización docente en las ciencias sociales, destacando el esfuerzo de la UNAP por ofrecer formación de calidad que responda a los desafíos de un mundo globalizado y en constante transformación. Este seminario, que reúne a docentes y profesionales del ámbito académico y social, abarca temas fundamentales de las ciencias sociales, metodologías innovadoras en la enseñanza y los retos de la educación superior en la era digital. El tema que he desarrollado tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el tema es muy relevante porque no solamente a nivel de Perú comienzan los estudiantes a utilizar este tipo de herramientas, sino que venimos desde la docencia universitaria ya casi un año, un poco más, haciendo investigación sobre este tema para poder plantear políticas y recomendaciones fundamentales a los profesores de cómo utilizar estas en sus clases, cómo hacer de que las clases o la planificación, la ejecución y la evaluación contemple el uso de la inteligencia y ayude no solamente a optimizar, sino que lograr que las clases sean de calidad. Y por el otro lado, que los estudiantes aprendan a utilizarlo con un sentido ético de integridad académica para aprender y también desarrollar su personalidad, su pensamiento crítico. Entonces, la temática de hoy ha sido un poco abordar los tipos de herramientas, qué aspectos se pueden utilizar y qué no dentro del aula o dentro del autoaprendizaje. Y hemos concluido con algunas reflexiones éticas que tienen que ver cómo se debería utilizar o cómo debería utilizar el profesor cuando ejecuten el aula y cómo debe el alumno reportar sus trabajos desde un sentido más ético. Se reafirma con este evento el compromiso con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo de la región amazónica. Con la celebración de este cuadragésimo aniversario y la realización del seminario, la UNAP continúa consolidándose como una institución educativa de referencia en la formación de profesionales comprometidos con el progreso social, cultural y económico de la región. Hemos tenido la oportunidad nuevamente de presentarnos a la comunidad en esta segunda versión del seminario de capacitación y actualización docente, ciencias sociales del siglo XXI, para continuar reflexionando sobre el aporte de las ciencias sociales para comprender los problemas que están afectando al mundo. Hoy se tocó un tema muy importante, bueno, como todos los temas, sobre la inteligencia artificial. Sí, es verdad, queríamos empezar con este tipo de temas porque ya es un enfoque, una manera de tratarnos, comunicarnos y está en nuestras casas y ya está en el colegio y debemos estar preparados para utilizar la inteligencia artificial en nuestro quehacer diario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!